A mi me gusta andar de pelo suelto, aunque me vean siempre con enredos Me gusta todo lo que sea sincero, yo soy real y no tengo reverso A mi me gusta andar de pelo suelto, a los cepillos ya ni puedo verlos Me gusta serle fiel a un sentimiento, voy a olvidarme de los tristes tiempos Y voy, y voy, y voy, y voy, y voy, y voy Voy a traer el pelo suelto, voy a ser siempre como quiero Voy a olvidarme de complejos, a nadie voy a tener miedo Voy a traer el pelo suelto, voy a ser siempre como quiero Aunque me falle en la inocente, aunque hable mal de mi la gente Voy a traer el pelo suelto Voy a traer el pelo suelto, me digan lo que me digan Voy a traer el pelo suelto, no, no me quedo calva Voy a traer el pelo suelto Yo voy a traer el pelo suelto Voy a traer el pelo suelto, voy a ser siempre como soy Voy a traer el pelo suelto